Bueno chicos, continuamos a ver, vamos Faltaba el tercer postulado, ¿correcto? Sí, muy bien chicos, vamos a ver El tercer postulado Me comentaba que en el tercer postulado muchachos decían ¿No? A ver En el tercer postulado decía que el átomo Decía de que el átomo Es como un sistema planetario Planetario en miniatura En miniatura Ya está ¿Estamos de acuerdo, sí? Es un sistema planetario en miniatura, ¿de acuerdo que sí? Muy bien Ya está A ver, ¿qué más? Mira Algo más Hubo una pequeña inconsistencia De Rutherford ¿No? ¿Qué es lo que ocurrió? Te comento, mira Te comento En plena conferencia en la Royal Chemical ¿Ya? En plena conferencia cuando el amigo Rutherford plantea la existencia del átomo ¿Está bien? Hubo preguntas como por ejemplo, a ver Michael Rutherford Si usted dice que el átomo está formado Por un núcleo positivo Y los electrones que giran circularmente a su alrededor Y los electrones que giran circularmente a su alrededor Entonces La pregunta es ¿Por qué el electrón no cae hacia el núcleo? ¿A ver? ¿Por qué el electrón no cae hacia el núcleo? Entonces El amigo Rutherford sostiene y dice Bueno El electrón no cae hacia el núcleo Sencillamente porque El electrón Genera o gira a una gran velocidad Que genera una fuerza centrífuga Que contrarresta la tracción electrostática Es por eso que el electrón no cae hacia el núcleo Le dice Una segunda pregunta le dice Pero Michael Rutherford Si el electrón viaja a una gran velocidad alrededor del núcleo Y si viaja a una gran velocidad Y es tan pequeña De todas maneras Sí o sí Debe perder energía Porque todo cuerpo que se mueve Pierde energía Le dice Michael Rutherford Dígame por favor ¿Por qué el electrón no cae hacia el núcleo? Entonces Porque si él va a comenzar a perder energía Tendrá que caer Tendrá que caer poco a poco Dibujando una espiral Y caer hacia el núcleo Así Más o menos algo así Hacia el núcleo Ya me conocimos bien ¿No? Y el maestro Rutherford le preguntaron eso ¿No? Si usted dice que El electrón viaja a una gran velocidad Y genera una fuerza centrífuga Para contrarrestar la tracción electrostática Entonces De hecho el electrón tendría que Diminuir su velocidad Y caer poco a poco Por la pérdida de energía Hasta llegar hacia el núcleo Y colapsar el átomo Entonces el maestro Rutherford ¿Por qué el electrón no cae al núcleo? Dijo No le preguntaron ¿No? Y la verdad que Rutherford fue sincero Y dijo Mire, la verdad No he analizado ese sistema De todas maneras Voy a volverlo a analizar Y luego se lo voy a mencionar ¿Está bien? Pero eso fue justamente Algo que no concordaba Con lo que decía Rutherford ¿No? Porque el electrón El electrón jóvenes Debería perder energía Debería perder energía Debería perder energía Hasta caer Hasta caer al núcleo Hasta caer al núcleo Dibujando una espiral Dibujando una espiral Ya está ¿Ya? Entonces fue una inconsistencia De Rutherford Que realmente no pudo demostrar Él Que el ¿Por qué el electrón no caía Hacia el núcleo? Porque él decía Que el electrón giraba Indefinidamente alrededor del núcleo ¿Está bien? Pero como te vuelvo a repetir ¿Está bien? Como te vuelvo a repetir El amigo Rutherford No pudo demostrar eso Para quien Demostrara todo eso Jóvenes Fue justamente El amigo Bohr Fue el amigo Ernest David Bohr Quien justamente Demuestra todo eso Pero para Para Poder demostrar todo eso Muchachos Primero que nada Habló de una radiación Electromagnética Se basó en la llamada Radiación Electromagnética La radiación Electromagnética A ver Que son formas de energía Son formas de energía Son formas de energía Que se mueven Que se mueven En forma de ondas Que se mueven En forma de ondas Muy bien ¿Ya? Que se van a mover En forma de ondas ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien ¿Ya? Ahora Partes De la radiación Partes ¿Ya? De la radiación ¿Está bien? Vamos Parte de la radiación Muchachos Vamos Lo quito de onda Longitud de onda La llamada Longitud de onda Muchachos Se representa Con la letra Lambda ¿Ahí? Y en la distancia En la distancia De dos crestas Consecutivas De dos crestas Consecutivas ¿Ya? Colocamos por acá Míralo a ver Colocamos por acá Vamos Colocamos por acá Lo subes Y lo bajas Y lo bajas Y lo bajas Ya Ahí nomás ¿Eh? De esa manera sería ¿Ya? Donde el punto máximo Muchachos Este punto máximo Se le llama cresta Ella se le llama cresta Al punto mínimo Chicos Este punto jóvenes Se le llama valle El punto de intercesión A ella Se le llama nodo Y la distancia Entre dos crestas Consecutivas Se le llama Simplemente Muchachos Simplemente Llámale Longitud de onda Lambda Longitud de onda Lambda Ya sea De esa manera sería ¿Ya? De esa forma Hablamos sobre La llamada Longitud de onda ¿No? De la distancia Entre dos crestas Consecutivas ¿Está bien? Ya por el caso Muy bien ¿Ya? A ver De esa manera sería A ver vamos Dos Frecuencia Primero Velocidad A ver Frecuencia Llevamos Frecuencia Bueno la palabra Frecuencia Como su nombre Lo dice jóvenes ¿No? Deriva de la repetición Que se da En un determinado punto Respecto a la energía Muchachos Colocamos por acá Mu de frecuencia O simplemente Una de frecuencia Más hablamos de mu A ver vamos Muy bien Chicos La llamada frecuencia Es algo como Por ejemplo Empeamos nosotros también A ver vamos La llamada frecuencia Es similar A lo que empleamos Nosotros también ¿No? Por ejemplo Supongamos que La puerta de tu casa Pase una línea De micro Llamado por ejemplo La línea 20 Por decir ¿No? Pero tiene un paso De que cada 20 Cada 5 minutos Pasa una línea Pasa una unidad Pasa un micro De esa misma línea ¿No? Cada 5 minutos Pasa la línea 20 Cada 5 minutos Pasa la línea 20 Tú le puedes llamar A su frecuencia ¿No? Es el paso De un evento En un determinado punto Respecto de un tiempo Si o no jóvenes Eso viene a ser frecuencia Lo frecuente que es ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya por detrás A ver Según lo que queremos Nosotros La frecuencia Que va a ser igual ¿No? A ver La frecuencia muchachos Es el paso de la energía Es el paso de la energía O de la onda ¿No es cierto? ¿Sí? En un determinado punto En un determinado punto Para un tiempo determinado Para un tiempo constante No se vale Para un tiempo constante Ya está Estamos de acuerdo Así muy bien ¿No? Matemáticamente ¿Cómo lo definimos Para nuestra onda? A ver Vamos Matemáticamente Chicos ¿Cómo lo definimos Para nuestra onda? ¿Cómo lo definimos Matemáticamente? A ver Simplemente Yo definimos La frecuencia Como el número De ondas En una unidad De tiempo También tenemos Número de ciclos En una unidad De tiempo ¿Estamos de acuerdo Frecuencia? La frecuencia Muchachos Se mide Según sus unidades Uno Sobre el tiempo Que serían segundos Que es lo mismo Si la segunda La menos Uno Simplemente Llamarle Hertz Simplemente Llamarle Hertz De esa manera Sería ¿Está bien? Entonces De esa manera Hablamos sobre La llamada Frecuencia ¿Está bien? Ya por si acaso Muy bien Tres Tres Velocidad O rapidez ¿No? Bueno En química Hablamos de velocidad ¿Ah? ¿Ya? Aunque realmente Su nombre correcto De ser este Jóvenes Debería ser este Rapidez ¿No es cierto? Pero en química Mayormente Le llamamos velocidad ¿No? En la rapidez En la rapidez Con la cual Se moviliza La onda Se moviliza La onda Y la onda ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eso debería ser justamente La llamada Velocidad Muchachos ¿Está bien? Y para variar Para nosotros Por ejemplo ¿Cómo lo podemos aplicar? A ver Vamos Ya está Vamos A ver La velocidad Muchachos Simplemente Viene a ser El producto De los dos valores Lo que yo De onda Con la frecuencia Nada más Y si Dejamos la frecuencia Muchachos ¿A qué va a ser igual? Dejando la frecuencia ¿Será o no? ¿Será sobre el anda? ¿Será sobre el anda? Sí, los jóvenes ¿Ya? De esa manera De esa forma Hablamos sobre la llamada Velocidad ¿Correcto? ¿Sí? Justamente a eso Llámale velocidad ¿Ya? Viene a ser muchachos Simplemente el producto De la frecuencia Por la longitud de onda ¿Correcto? ¿Sí? Eso jóvenes se llama velocidad ¿Ya? Y podemos hablar acá Por ejemplo De la teoría cuántica ¿No? A ver Aprovechamos y hablamos De la llamada Teoría cuántica Vamos La teoría cuántica Ya está muchachos Vamos Teoría cuántica Max Planck Max Planck En el año 1900 Max Planck Manifiesta ¿Está bien? Que la luz Que la luz Está formado Por paquetito De energía Por paquetito De energía Denominado Denominado Cuánto Un fotón De luz Con fotón de luz Por ejemplo Míralo Vamos Colocamos por acá Ver un foco Por decir A ver Y vas a prender Un foco A ver vamos Ya está A prender un foco Por acá Y lo que Que viene por acá Va a salir La luz Si tomas Una parte De ella Por ejemplo Esta parte Y lo analizas ¿Qué vas a observar? Simplemente Que ella se mueve En forma de ondas Para empezar Pero realmente Ellos ¿Qué cosas son? Son simplemente Paquetito de energía Simplemente Vienen a ser Paquetito de energía Simplemente Vienen a ser Paquetito de energía Nada más ¿Está? Mira ¿Está bien? La luz Se mueve En forma de ondas ¿Ya? Pero realmente Está formada Por paquetito de energía ¿Sí o no chicos? ¿De acuerdo? Sí muy bien ¿Ya? Colocamos por acá Entonces muchachos Simplemente Llamado fotón ¿O cuánto de luz? ¿Dónde indica? ¿No? Indica que la energía Que lleva Esa luz Varía directamente A proporcional A la frecuencia ¿Eso es lo que realmente Concluye el amigo Max Plan ¿Está bien? Y en base a ello Muchachos Decimos entonces Sacamos una conclusión ¿No? Simplemente va a ser igual A Que la energía Va a ser igual A la mucunach ¿No? Solo que esta constante Que se le agrega Viene a ser la llamada Constante de Plan ¿Correcto? ¿Sí? Ya no importa No te vayas a olvidar de eso ¿Ya? ¿Está bien? Entonces jóvenes Él viene a ser una luz Viene a ser una onda ¿No? Las ondas electromagnéticas Son de diferentes tipos ¿No? Esta es una longitud de onda Esta es otra longitud Dos ondas son de diferentes tipos ¿No? Por ejemplo La radio genera una onda Una energía ¿No? La luz genera otra onda Otra energía ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo Los rayos X Eran una energía Son otra forma de energía Son diferentes formas de energía Muchachos ¿Ya? Por eso que la energía Tiene que ser diferente Vaya a olvidar de la frecuencia ¿No? Que tiene justamente Esa energía Porque el H Es la constante de Plan El H Es la constante de Plan ¿Cuánto vale H? Vale 6,62 10 A la menos 34 Joule por segundo ¿Está bien? Bueno, esto te dan de datos Por si acaso ¿No? 6,62 ¿No? Entonces de esa manera Nosotros hablamos Sobre la llamada Teoría cuántica Ya en base a eso Recién el amigo Neil David Bohr Se basa en las energías Y recién en base a eso Recién plantea Muchachos Un modelo atómico Vamos Su modelo atómico Del amigo Bohr ¿Correcto? Sí, muy bien Vamos Vale Ya, vamos 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 entonces Ya está, vamos A ver La teoría cuántica No se lo tengo Vamos 5 Modelo atómico De Bohr Modelo atómico De Bohr Ahí está, muchachos Vamos En primer lugar El danés Neil David Bohr Planteó un modelo atómico Planteó un modelo atómico Solamente para el otro De hidrógeno ¿Ya? En 1913 Planteó un modelo atómico Planteó un modelo atómico Para el átomo de hidrógeno Para el átomo de hidrógeno En base En base En base A la teoría cuántica Bueno, él lo llama mecánica cuántica Que es lo mismo, ¿ah? Por este caso Teoría cuántica Mecánica cuántica En base En base a la mecánica cuántica Y la mecánica clásica Planteada por Rutherford Y la mecánica clásica Ya está ¿Qué saca con todo ello, muchachos? Vamos ¿Está bien? Ya está A ver, ¿qué saca con todo ello? Primer postulado Primer postulado Primer postulado Ahí, ahí está ¿Quién será el primer postulado, muchachos? Ya, a ver Pisa Colocamos por acá un átomo Vamos De hidrógeno, ¿no? Por acá colocamos un núcleo Y por acá colocamos el hidrógeno Y dice En el primer postulado El hidrógeno gira Gira Circularmente Circularmente a su alrededor En órbitas En órbitas Y en forma indefinida Indefinida Llamada Niveles estacionarios Llamada Niveles estacionarios Vamos Segundo postulado ¿Qué dicen en el segundo postulado? Vamos Segundo postulado ¿Ven? El electrón Solo gira En órbitas Permitidas Solo gira En órbitas Permitidas Permitidas ¿Dónde el momento Angular ¿Dónde el momento Angular ¿Dónde el momento Angular Ser un número entero De h H sobre 2 pi Escúchame Cuando Bora Hace su teoría Lo hace En función Esa teoría Sino que Los científicos Actuales Lo han modernizado Un poquito Ya no es H sobre 2 pi Hoy en día Viene a ser H sobre 4 pi ¿Ven? Pero te repito Escúchame por favor Cuando Bora Plantea ¿No? Y en el examen De emisión Te va a venir En lo que Él planteó Y él planteó Dijo bien claro ¿No? Que Los electrones No estaban Girando en cualquier Lugar Sino estaban En un nivel Específico ¿No? Los cuales Dichos niveles Son cuantificados Inclusive ¿Ya? Y cuyo momento Angular Ser un número Entero De h sobre 2 pi La palabra Cuantificado Significa Que tú puedes Seguir el valor De una Del radio De la energía Cierto Ahorita lo vamos a ver ¿No es cierto? A ver Simplemente decimos Entonces muchachos Nosotros ¿Ya? Entonces simplemente Decimos nosotros Cuando le vamos Acá Que el radio El radio Va a ser igual A R sub cero Por el nivel Elevado al cuadrado Nada más El radio Va a ser igual A R sub cero Por el nivel Elevado al cuadrado Donde R sub cero Se llama radio De Bohr Radio de Bohr ¿Cuánto vale R sub cero? Vale 0,53 Angstrand ¿No? Donde el acerito Se llama el Angstrand ¿Cuánto vale Él vale 10 a la menos 8 centímetros O si le decían 10 a la menos 10 metros ¿No? De esa manera Justamente habla En el segundo postulado ¿Qué significaba eso? Que el electrón Gira alrededor Del núcleo Pero a cierta distancia ¿Está bien? Y justamente A esa distancia Muchachos Se le llama El radio A esa distancia Muchachos Se le llama El radio ¿Veis? El llamado radio Radio atónico ¿Correcto? Sí, muy bien ¿Ya? Procide Dice en el tercer postulado Vamos Tercer postulado Ya Mientras que un electrón Mientras que el electrón Gire En una misma órbita No emite Ni absorbe energía Ni absorbe energía Energía Y también plantea Una ecuación matemática Para la energía Mira Dice lo siguiente Míralo ¿Recuerda que sí? Me dice simplemente A ver Que la energía Va a ser igual A sub cero Sobre el nivel Elevado al cuadrado Ahora ¿Cuánto vale sub cero? Menos 13,6 Electrón voltio También vale Menos 313,6 Kilocalorías Sobre mol También puede ser 2,18 Por 10 De la 18 Joule Pero ¿Qué pasa? Que la teoría de Bohr Plantea de esta manera Nada más Sino que el hombre Lo ha modificado Y si quiere que lo modifique Te tienen que dar ese dato ¿Eh? Porque por lo general El amigo Bohr Solo planteó En base a Joule O en base a Ergen Nada más ¿Correcto así? Ya no te vas a olvidar ¿Ya? Ya está Te recuerda eso Cuarto postulado Cuarto postulado Ahí está Cuando un electrón pasa Cuando un electrón pasa De un nivel inferior Inferior A otro superior Absorbe energía Absorbe energía Caso contrario Caso contrario Libera Libera ¿Eh? Ya está muchachos Por ejemplo Por acá el núcleo Por ejemplo Colocamos los niveles Un electrón Por ejemplo Por aquí Y un electrón Por acá Para que pase De un nivel inferior A otro superior ¿Eh? Él tiene que absorber Energías En los chicos ¿Eh? Él absorbe energía Él absorbe energía ¿Eh? Esa energía que absorbe Se le llama un fotón ¿Eh? Y cuando pasa Por ejemplo De superior a inferior Él tiene que liberar Energía Él libera energía Él libera energía Y también como siempre En forma de un fotón Siempre es un fotón Muchachos Vaya donde vaya Pase donde pase Siempre se le va a llamar Un fotón Porque es la unidad De la luz Porque es la unidad De la energía ¿Por qué sí? No te vas a olvidar ¿Ya? Puede pasar Del primer nivel Al segundo nivel Un fotón Del primer nivel Al tercer nivel Un fotón Del primer nivel Al cuarto nivel Siempre va a ser un fotón Vaya donde vaya ¿No? Y cada vez por ejemplo Que va de inferior A superior Tú le vas a dar energía Pero si va de superior A inferior Va a liberar energía Y cuando libera energía Normalmente se generan Líneas brillantes ¿No? Normalmente cuando pasa Jóvenes De un nivel superior A inferior Libera energía Esa línea Esa línea Que libera Esa energía Que libera Se hace en forma De líneas brillantes ¿No? Por ejemplo Acá habría una línea Brillante Que pasó de A ver Dos, cuatro Del quinto nivel Al tercer nivel Genera una línea brillante ¿Eno es una línea brillante? No Porque es la energía Que tú le das Las líneas brillantes Son cuando ellos salen ¿De acuerdo? Sí, te presenté eso ¿Eh? La tercera manera Jóvenes Es que trata De explicar Por El por qué El electrón Tiene que seguir girando En una misma órbita Recuerda ¿Por qué giraba? Porque la energía Era constante Porque los niveles Se llaman estacionarios La palabra Nivel estacionario Significa energía constante ¿Correcto? ¿Sí? No te vayas a olvidar ¿De acuerdo? Ya, te presenté eso ¿No? Entonces Jean Jairo Cuando dices La onda Transporta energía Todas las energías No se mueven En forma de ondas ¿Está bien? Entonces las ondas Son forma de energía O sea, es una energía También No te vayas a olvidar Sino que las Son formas de movilizarse Nada más ¿Correcto? Ya, por si acaso Muy bien A ver Seguirá cada quinto Sexto postulado Vamos Sexto modelo Modelo de Sommerfeld Modelo de Sommerfeld Ahí está Sí, como es lo de Sommerfeld ¿Qué dijo nuestro amigo Arnold Wilhelm Sommerfeld? A ver A ver, vamos En 1916 En 1916 Basándose Basándose En las líneas De Peter Seaman De Peter Seaman ¿No? En 1916 Basándose En la línea De Peter Seaman Manifiesta Manifiesta ¿Está bien? En 1916 Basándose En la línea De Peter Seaman Manifiesta Que cada nivel Que cada nivel Está formado Por sus niveles Está formado Por sus niveles Y que el electrón Gira En forma circular Solo en el primer nivel A partir del segundo nivel Gira Gira En forma elíptica Gira En forma elíptica Ya está muchachos ¿Ya? A partir del segundo nivel Gira En forma elíptica ¿Correcto? ¿Sí? ¿Ya? Más o menos algo así Míralo A ver Más o menos algo así ¿Sí? 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 solamente en el primer nivel va a girar en forma circular a partir del segundo nivel va a girar en forma elíptica, mira, más o menos algo así algo así algo así ahí está, ya, eléctron por acá 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 solamente en el primer nivel eléctron va a girar en forma circular a partir del segundo nivel va a girar en forma elíptica correcto, sí, muy bien y el séptimo modelo llamado modelo atómico actual, muchachos, vamos el último modelo llamado modelo atómico actual modelo atómico actual ¿está bien? ¿qué dice, muchachos, el modelo atómico actual, vamos? primero que nada, el modelo atómico actual, jóvenes, se basa en tres principios se basa en tres estudios, ¿de acuerdo, sí? ya, por del caso se basa, muchachos, en tres estudios, se basa en tres principios ¿todavía no pasó? todavía no pasó, todavía no he cargado el rey monchón y el chón ya se basa en tres principios a ver, vamos primero primer principio ¿está bien? el primer principio, muchachos es el principio del nivel estacionario nivel estacionario del amigo Bohr del amigo Bohr ¿qué decía el amigo Bohr? a ver, decía que el electrón no podía estar en cualquier lugar tenemos el electrón por acá y tenemos el núcleo por acá ¿está bien? y que realmente el electrón como todo cuerpo simplemente genera energía algo así ¿está bien? ya está ¿ya? el electrón el electrón gira en niveles estacionarios 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 y cuantificados y cuantificados ¿está bien? segundo postulado segundo principio el segundo principio muchachos es principio dual onda partícula principio dual principio dual onda partícula ¿ya? de Victor Lewis de Borlí de Victor Lewis de Borlí ¿eh? ya está correcto sí, muy bien ¿qué decía él? que todo cuerpo toda partícula tiene doble comportamiento ¿está bien? de ser partícula y asociar una onda si tú tenías por acá una partícula él por tener masa es una partícula pero él asociaba una onda de tal manera que la diferencia o distancia de esa longitud de onda o simplemente ¿no? los créditos constitutivos era una longitud de onda grande así unos muchachos ¿eh? y eso aquí va a ser igual dio una ecuación matemática para ello ¿no? simplemente dijo ¿no? que la longitud de onda que generaba ¿no? por tener doble comportamiento dependía ¿de quién? de H sobre la masa y la velocidad nada más ¿está bien? la masa y la velocidad ¿está bien? tres tres tercer tercer principio y es la más importante porque él genera él da paso a la formación de los orbitales tercer principio ¿está bien? ¿qué dijo tercer principio? a ver vamos a ver ¿qué dijo tercer principio? ya escúchame bien vamos dijo a ver Heisenberg Heisenberg ¿eh? llamado principio de incertidumbre principio de incertidumbre principio de incertidumbre ¿eh? ¿qué dijo del principio de incertidumbre? que no se puede conocer con exactitud no se puede conocer con exactitud el momento y posición del electrón ¿ya? no se puede conocer con exactitud el momento y posición del electrón ¿está bien? ¿ya? donde armo una ecuación matemática ¿no? porque si conocía uno el otro no lo podía conocer o viceversa ¿no es cierto? ¿sí? ya está ¿ya? simplemente dijo él a ver que delta de la posición variación de la posición por variación del momento era un número entero mayor o igual que h sobre 2pi recuerda escúchame bien el inicial era h sobre 2pi ya te he dicho que él lo han cambiado ahora de h sobre 4pi porque es más preciso dice ¿no? pero cuando plantearon plantearon de esa manera como h sobre 2pi ¿estamos de acuerdo ¿sí? el llamado propiedad de incertidumbre ¿correcto? muy bien ¿no? él es para la posición incierto en la posición y él es para el momento momento ¿ya? para el momento ya está muchachos muy bien ¿ya? de esa manera sería jóvenes ¿ya? de esa manera muchachos hablamos sobre la teoría la teoría sobre ¿no? diferentes teorías atómicas ¿correcto? sí muy bien ¿ya? esas fueron las diferentes teorías atómicas muchachos muy bien ¿ya? no te vayas a olvidar ¿ya? a ver chicos ¿alguna pregunta? a ver para comenzar a hacer con la ficha separada la guía no gana el tiempo ¿ah? ¿alguna pregunta chicos a ver alguna pregunta ¿tú qué tal? tengo que ver ¿tú qué tal? sí ahora sí la separada iba a cambiar ya lo cambió dice que la separada ya lo cambió más bien en primera ¿todo bien Daniel? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿le a Dracula? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿la ? ¿todo bien? Gracias por ver el video